Si a ti te gusto y a mí me encanta, tú tienes todo, yo tengo ganas, ganas de todo. Vamos agarrándonos confianza, sé que te asusta, le tienes miedo, ya dame un beso Que yo no muerdo, beso en la boca, muérdeme, yo te quito la ropa. A mí me gusta así, 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 sin aviso, aquí, aquí, del cuello hasta el piso, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, 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 clandestino, aquí, aquí, nos damos cariño, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. Que pedir permiso ¡Ay! ¡A poco no! Así, bien apretaditos ¡Éndale! ¿O qué prefieres? Pedir permiso Sin miedo, sin prisa, sin tanta explicación, hagamos cositas, entremos en calor, hagámoslo como una obra de arte, yo te llevo a Venus y tú veas amarte. Sin tanta vuelta que te llegó la hora, con un besito seguro te enamoras, todo esto te lo pierdes cuando tú te demoras, ya no lo piensas, esto es ahora. A mí me gusta así, 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 sin aviso, aquí, aquí, del cuello hasta el piso, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, 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 clandestino, aquí, aquí, nos damos cariño, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. Que pedir permiso ¡Échala, muchachas! Desde el cuello hasta el piso, desde el cuello hasta el piso, desde el cuello hasta el piso, pasos bien apretaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, 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 clandestino, aquí, 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 Bien pegaditos, prefiero pedir perdón A mí me gusta así, así, así clandestino Aquí, aquí nos vamos, cariño Apreparitos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón Que pedir permiso ¡Échala, muchachas! Desde el cuello hasta el piso ¡A mí me gusta así, así clandestino Desde el cuello hasta el piso Gracias, bien apretaditos Prefiero pedir perdón ¡Ay, vente para el oscurito! ¡No quiero pedir perdón! ¡Qué pedí, pedí, pedí sal! ¡Cashtag mi propósito 2021!